¡Qué onda, retotopos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de cómo pueden pasar po fácil y rápido, 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 así como Flash. Así que, bueno, tenemos principalmente tres modos de juego, que es el modo solitario, dúo y en escuadrón. Yo les recomiendo que lo hagan en squad, porque mientras más amigos, será más fácil para todos. Así que, bueno, por ahora yo lo voy a hacer solo, porque no tengo a nadie conectado. Y pues vamos a comenzar. Al iniciar, tendremos dos modos de juego, pero en este video yo les voy a enseñar a pasar la parte normal. Así que, si quieren, luego les subo la parte de la guía hardcore, modo imposible, pesadilla. Vamos a empezar con esta minicinemática, que nos va a introducir a la historia de Poe. Ah, no, Poe. En esta parte, Poe nos dice que sabemos muy dulce. ¡Qué maldito miedo! Listo, para comenzar, no tendremos como tal un camino establecido, pero les enseñaré qué es lo que tenemos que hacer. Al inicio, les recomiendo que vengan aquí, donde pueden encontrar un objeto. En mi caso me tocó un imán, pero se me trabó la grabación y ya no se vio. Este tipo de objetos los vamos a poner en unos lugares, donde nos va a dar otros objetos para poder salir. El imán lo vamos a poner de este lado, aquí en este pasillo. Vamos por este lado y lo pondremos aquí. Como les decía, hay muchos objetos y principalmente se encuentran en estos cajones que tienen como unos símbolos amarillos. Iremos a buscar un poquito más. A ver qué onda. De este lado tal vez hay algo. No. Vamos para el siguiente. Bueno, es tan rápido y además pueden encontrar su linterna con Q y un tipo de... Ay, miren, ahí viene, ahí viene el canijo. Un tipo de inyección de adrenalina que los hace correr más rápido. Esta inyección se puede mejorar, pero más tarde, al final del video, les explicaré cómo. Listo. Pasaremos de este lado a ver qué onda. Aquí tenemos un nuevo objeto. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. De este lado tenemos las pinzas. Que las pinzas se ponen justo aquí al ladito. Estas pinzas las vamos a poner en esta caja de acá. Aquí también tenemos otro objeto que es el código de bloqueo número 2. Vamos a esperarlo tantito. Ahí está. Listo. ¡Ay, no, no! Me va a comer, me va a comer, me va a comer. ¡Uy, qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Ay! ¡Me va a comer, me va a comer, me va a comer! ¡Ay! Vi mi vida pasar. Bueno, como les decía, este código de aquí se pone de este lado. Activé la inyección de adrenalina porque si no me iba a matar. Así que iremos por acá. Justo este es al lado del spawn donde lo pueden encontrar. Vamos aquí y le picamos. En la partida solo tienen una inyección de adrenalina así que ocúpenla bien cuando estén a punto de morir. No tenemos nada por acá. Iré de nuevo arriba. Ahí, 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 viene. Lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo. Espera, que pase tantito. Saltamos. ¡Uy! Saltamos y nos vamos por acá. Listo. De este lado, según yo, hay otro más. Ay, no lo alcanzé a verlos. Vamos por acá. Aquí tenemos otro objeto. ¡Uy! Casi, casi, casi. Este también se pone arriba. Así que vamos a darle la vuelta a Poe. Lo vamos a marear. Ahí está. Ahora que tenemos la barra vamos a subir por acá y de este lado lo pondremos de nuevo. Listo. Nos va a dar el disco en esta ocasión. Esperarlo. Y nos bajamos de nuevo. Cuando consigamos el tercer objeto que nos suelte al juntar los otros dos vamos a venir por este pasillo gigante donde encontraremos la máquina que nos ayudará a abrir. El mapa es un poco grande pero yo creo que no es tan confuso. Después de jugarlo unas tres veces ya se acostumbran. Cuando tengamos el disco lo pondremos de este lado ya que en esta máquina es donde tenemos que poner todos los objetos que consigamos para activar la salida. Ahora conseguí el código número 2 me parece. Este nos va a servir para ponerlo acá y que nos dé otro objeto. Corre, corre, corre. No hay nada más. Nope. Listo. Tenemos el botón ahora sí. Nos falta solo la cuerda y ya con eso completaríamos el juego. Iremos por acá. Listo. Y lo ponemos. Acá afuera se me olvidó comentarles pero también pueden encontrar objetos de vez en cuando. Así que estén atentos. Ahí viene, ahí viene. Corre, corre, corre. A ver, veamos de este lado. Tal vez por aquí. Ahí viene, ahí viene. Ah, aquí está la cuerda. Esto es muy terrorífico. Me viene persiguiendo. Por favor, no. Ahora sí pondremos la cuerda de este lado. Nos va a dar la llave la cual podremos ocupar acá. Listo. Y con esto es lo que haremos la salida. Espero que no venga de este lado. Ay, no, si viene, si viene. Ay, no, 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 no. Sí, casi me comen. Cuando activemos la salida tendremos 46 segundos para escapar. Así que sean cuidadosos e intenten salir lo más rápido posible. Con esto podremos completar el juego de Poe. Ah, no, de Poe. Como ven, al final tenemos una nueva cinemática. Aquí nos pide ayuda a alguien, así que probablemente vamos a tener un capítulo 2 en el bosque. Y pues esto sería todo por el juego. Ahora pasaré a explicarles la guía de la tienda y los objetos. Así que espero que les guste. Y pues bueno, antes de terminar el video les quería enseñar un poquito más de las mejoras y la tienda de este juego. Así que vamos a comenzar. Si se van aquí arriba a la derecha en la tienda van a poder encontrar las cajas de encanto. Estas cajas de encanto nos podrán dar objetos que van de común a legendario y no sé si realmente sirvan para algo pero cuestan 500 botes de miel. También podremos encontrar ah no, se llaman almas ahora que me doy cuenta. Podremos encontrar almas por Robux, ya saben lo típico de todos los juegos. Objetos que creo que estos son para tu avatar dentro de Roblox y también podremos encontrar linternas que estas cuestan 750 almas. De hecho esta se ve muy padre así que yo creo que me la voy a comprar. Listo, ya la tengo ahora es fiesta nocturna así que ah no, club nocturno ahora que me doy cuenta. Entonces todo esto nos va a servir para el futuro. Si lo quieren tener pues ya saben lo pueden comprar aquí en la tienda. Aquí en el inventario nos podremos equipar nuestras linternas que tenemos podremos agarrar pociones y las mejoras que las mejoras son bastante importantes para este juego ya que estas nos servirán para darnos algún tipo de ventaja dentro del juego. La primera que tendremos será la de la adrenalina que es esta. Cada nivel es diferente por ejemplo en el nivel 2 nos dice que avanza 5 segundos de duración y nos da más velocidad y conforme avancemos con el nivel de esto nos va a subir la ventaja. La siguiente habilidad es la trampa de osos y se desbloquea al nivel 7 tienes que pagar 1500 almas. Esto nos dará nos podrá ayudar a atrapar a Po en su lugar durante 3 segundos. Creo que realmente solo atrapa y aumenta el radio de la trampa nos dan 2 cargas también. Para la última que es el kit médico nos libera automáticamente de Po pero esta se desbloquea hasta el nivel 30 así que tienen que jugar bastante. En el nivel 5 nos libera instantáneamente de Po el jugador es inmune a la vista de Po por 6 segundos revió un jugador aleatorio atrapado y nos da 2 cargas. Entonces está muy raro todo esto si lo llegaran a conseguir pero pues hay que jugar mucho. Y pues bueno esto sería todo lo de las mejoras lo pueden encontrar aquí a la derecha aquí tenemos logros donde pueden canjear experiencia y almas que también revísenlo porque les dan muchas gratis apenas me dieron como 500 y ya esto es la parte de las grabaciones de la historia principal y están bastante interesantes que algún día quieren les enseño el lore de Po así que esto sería todo por el video espero que les haya gustado que me puedan dejar su like y pues cuídense mucho nos vemos en la siguiente bye y